Ya no vas al baile. ¡Te lo dije! ¡No puedes matarme! ¡Ah! ¡Tú maldito! ¡Voy a... ¿Por qué no te mueres? ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Eres una Lapa! ¡No! Saldrá una buena mezcla. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Misucubus! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ah! ¡Ah! Tienes... ...que hablar... ...de ella? ¡Ah! ¡Misucubus ha muerto! ¡Oh! ¡Esparda! ¿El traidor? ¿Qué pasa con él? Su hijo... ...el Neflin... ...se está... ¡Espenda! ¡Espenda! ¡Espenda!